Hola a todos, ¿qué tal? Soy Samu con 2SS y bienvenidos al canal. Hoy estamos en un episodio de la serie de 2v2t y es que chicos, volvemos a 2v2t, puesto que hay muchas novedades y yo diría incluso que estamos ante una nueva etapa, puesto que, a ver, os voy a contar. Primero de todo, han parcheado las elitras. Sí chicos, ya no se pueden usar las elitras en 2v2t como bien pasó hace bastante tiempo y que fue una de las curiosidades que conté en el vídeo de 10 cosas que no sabía sobre 2v2t. Además, ha habido un grupo que se llama la Infinity Incursion, que es sobre lo que va este vídeo, que lo que han hecho ha sido llenar el spawn con 250 millones de bloques de agua. Una maldita locura, lo vais a ver ahora después. Y por último, y yo diría lo más importante chicos, es que hay un nuevo dupe. Sí chicos, ahora mismo ya se puede volver a dupear en 2v2t, por lo tanto, yo os recomendaría que si alguno quiere jugar o alguno no sabía si jugar o se ha ido o lo que sea, que volváis a 2v2t porque se puede dupear y es muy muy sencillito. No os preocupéis porque dentro de nada subiré un vídeo de cómo se dupea esta vez. Así que chicos, vuelve la diversión a 2v2t. Lo único malo es lo que he dicho, que no hay elitras, entonces es bastante pesado para irte muy lejos. Tendrás que irte a pie, a pie corriendo. Entonces realmente, si quiero ir a mi base, me voy a tirar literalmente 1 o 2 días andando. Pero bueno, eso ya se verá. Porque hoy venimos a hablar sobre qué ha pasado en el spawn. Y es que chicos, hay un clan que se llama Infinity Incursion que ya han tenido algún que otro proyecto grande en 2v2t, como por ejemplo las paredes, bueno, el muro de lava que solo hicieron para bloquear y que la gente noob, que los noobs nuevos que entraban al servidor no pudieran jugar y así pues limitar el servidor, ¿no? Pues chicos, han hecho un nuevo proyecto que les ha llevado menos de un mes, pero menudo mes más complicado. Y dirás, Sabu, pero si es solamente poner un poco de agua y ya, ¿no? Pues no, mis queridos niños, eso es lo que parece a simple vista, pero os voy a contar un poco de cómo va esta vaina. Para empezar, en este proyecto han tenido que eliminar toda la mierda que había en el spawn, es decir, chunks completos vacíos de arriba a abajo. Lo que viene siendo quitar todos los lava castles, que son las pirámides estas de piedra que están por el spawn, incluyendo algunos de los más grandes del servidor. Luego, romper a mano todos los portales del nether, los underchest random, matar a todos los withers y pensad que todo esto en la zona más peligrosa de todo 2v2t, el spawn. Y una vez quitaron todo esto, debido a los griffers que intentaban arruinar su proyecto constantemente, tuvieron que ir seccionando por tramos e ir poco a poco llenando de agua para terminar con una pecera enorme de 250 millones de bloques con agua. Y es que, como habéis visto antes, han participado un total de 59 personas. Pero no solamente esto, porque este... Porque este clan es bastante inteligente y lo que hacían era reclutar a los noobs que había por el spawn. A cambio de darle algún que otro git, les decían que si podían romper con su pico las estructuras que veían por la zona. Lo cual me parece bastante buena idea, porque así te vas a ahorrar muchísimo tiempo y simplemente tienen que picar portales y picar, no sé, me parece 10.000 de IQ, la verdad. Así que chicos, dicho todo esto, vamos a intentar ir al spawn de 2v2t a verlo con nuestros propios ojos. Pero antes tengo que comprarme la prio, que son otros 20 dólares al mes, que es bastante dinero. Así que agradecería muchísimo que des un buen like si te gusta este vídeo y que, por cierto, te suscribas porque ya somos casi 100.000 suscriptores. Así que nada, voy a pagar los 20 dólares y cuando estemos dentro volvemos porque quiero ver esto con mis propios ojos. Vale chicos, ya estamos por aquí, pero no tengo ni idea de dónde estamos. Ah, vale, 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 vale. Si no recuerdo mal, estuve buscando por aquí una base hace tiempo, pero estaba radiada. Entonces nos da bastante igual, porque vamos a ver el spawn de 2v2t tal y como está ahora. Y como os he contado chicos, el spawn de 2v2t está lleno, lleno e entero de agua. Así que chicos, hoy a día 30 vamos a comprobar cómo está el spawn a día de hoy. Realmente no ha pasado mucho tiempo. Voy a bajar el chat, loco, porque he visto ya que se han puesto ya de cid de todo. Y luego me meten aquí un palazo los de YouTube, pero bueno. Y a ver, tengo bastante mierda encima, como siempre. Y no sé qué surquer está vacía. Fuf, creo que es esta, a ver. Efectivamente, madre mía, lo he clavado. Lo he clavado y eso que llevo sin entrar muchísimo tiempo, no sé cómo lo he clavado. Pero soy una maldita bestia. Así que vamos a meter todo esto por aquí. Esto también. Vamos a meterlo todo. Lo picamos. Guardamos el ender chest. Guardamos esto en el ender chest. Y nos vamos al spawn para ver cómo está la situación. Realmente me impresionó bastante. Y ahora mismo tengo bastantes ganas de jugar a 2v2t otra vez. Oye, por favor. ¿Me dejas picarlo? Entonces, chicos, vamos a volver a jugar bastante de 2v2t. Porque ha salido el nuevo bug para dupear. Entonces, el próximo día lo traeré. Y os enseñaré un poquito qué vamos a hacer. Puesto que vamos a intentar duplicar muchísimo, muchísimo. Y esta vez, 100%. Porque voy a intentar hacerme un buen stage. Muy buen stage. Y así luego, más adelante, poder venderlo cuando parchen el truco. Que al final, yo recomendaría que hagáis eso. Os aprenderéis el truco del próximo día que voy a enseñar. Os pongáis a duplicar. Lo guardéis todo en unas coordenadas muy seguras. Y que en un futuro lo vendáis. Pero bueno. De momento, vamos a poner barra kill. Vamos a tener que directamente suicidarnos con fuego. Porque han quitado el barra kill. What the fuck? No tenía ni idea de eso, eh. Pero bueno, vamos a suicidarnos. Y a ver. Venga, por favor. Vámonos ya para allá. Perfecto. Nos suicidamos. Vamos al spawn. Y a ver cómo está esto. Vale, 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 vale. De primeras, vemos que estamos en las coordenadas 2043-117. De primeras, podemos ver que está aquí el logo del Infinity Incursion. Que es el clan que ha hecho todo esto. Lo que pasa es que nos tenemos que acercar un poquito más al 00. Y por aquí, por aquí, ya se empiezan a ver cosillas de agua. Pero creo que es que ha habido otro clan que ha intentado grifear la construcción de esta gente. Es que esto es un no parar. Oye, por favor. No me digas que me he quedado aquí encerrado. Vale, chicos. Confirmamos. Me he quedado aquí encerrado. Ya que no puedo usar el barra kill. Y realmente no sé si va a poder venir alguien a ayudarme. Puesto que como no hay elitras, es mucho más complicado. Entonces. Estamos jodidos, la verdad. Sé que lo estaréis viendo como si fuera piedra. Pero realmente es por mi texture pack. Esto no es piedra. Esto es bedrock, ¿vale? Si no me dejaría romper, lo veis. Y no me deja. Esto es porque es bedrock. Pero estoy esperando ahora. Y es que, chicos. He tenido que avisar a alguien para que venga aquí a sacarme. Bueno, a matarme. Porque no puedo salir de aquí. Me parece impresionante esto, ¿eh? Cinco minutos después. ¡No! Me he aquí quedado por AFK. ¡No!